Lo vimos ayer por televisión, lo escuchamos ayer por televisión, pero lo vimos en un montón de publicaciones que a Alberto Sánchez le llaman el rey de la carne. Yo le voy a cambiar ese título, incluso va a ser el título de esta columna. Es el rey de la evasión. ¿Por qué? Porque hace años es uno de los emblemas de una evasión impositiva sistemática que se hace en el sector de la carne y que recién, te diría, en los últimos 5 o 6 años, Hugo, se empezó a tratar estructuralmente, o sea, hacer un seguimiento desde que la vaca llega al matadero hasta que el consumidor compra la carne en las carnicerías, en supermercados, porque hay cuestiones estructurales que fomentan conductas delictivas individuales. Y la verdad que Sánchez fue un pionero. Eso del rey de la carne viene de varias redes de carnicerías de su propiedad, quizá la más famosa es la lonja, donde en algún momento se decía que era más fácil acertar una boleta de loto a que en esas carnicerías te dieran una factura, una boleta formal con IVA incluido. Era venta en negro, como en muchísimas carnicerías hoy todavía, especialmente en el conurbano bonaerense. ¿Por qué esta evasión se da? Porque hay un sistema que en la Argentina no se puede vencer, como recién nos decía María Eugenia Estensoro con respecto a protección a ciertos personajes sospechados como los eskenazis. Bueno, en la Argentina desde tiempo inmemorial la carne se comercializa por medias reces y esto hace más difícil, por un lado encarece los precios, por otro hace más difícil el seguimiento de lo que se tiene que pagar de impuestos, a lo que le llaman la trazabilidad, y no hay forma de modificarlo eso, pese a que hay intentos de cada gobierno de hacerlo. Pero ¿sabés a lo que quiero ir con esta columna? Samin no es el único evasor y la verdad que en estos últimos años hemos visto casos escatalosos. El de Cristóbal López quedándose con lo que vos pagás en el surtidor de impuestos a los combustibles guardándose para sus propios negocios y no entregándose a las FIP es otro caso. Y la verdad que lo que revela, Hugo, es la debilidad institucional que tiene la Argentina. La posibilidad de que haya gente que pueda evadir estos montos es impresionante, por más que después se declare perseguido político. Porque, claro, ¿qué dices a mí? Yo que fui diputado, que fui asesor presidencial, que ocupó un cargo en el gobierno de Scioli, ojo, muchos cargos de esos, a esos cargos, se accede comprando un lugar en las listas y generalmente con dinero negro en las campañas. O es una figura tan popular, Samin, fuera de lo que es un negocio como para que la gente vaya a votarlo y hoy se declare perseguido político por ser opositor. No nos engañemos. Ahora, esto está fomentado por un sistema institucional que, claro, cada vez que se habla de institución es una palabra difícil, pero vamos a pasarlo en limpio. Samin ayer por televisión se declaró en rebeldía y dijo que pasaba la clandestinidad. Se supone que si los servicios de inteligencia sirven para algo es para detectar dónde está y facilitar la captura de alguien que ya de antemano está declarando que se va a transformar en un prófugo. Por otro lado, lo que contábamos recién con Rafael, es una investigación que se inició hace 23 años. Es una locura, pero no es la única, es lo corriente en la Argentina, no la excepción. Con lo cual, en un sistema de impunidad judicial, gana el tramposo y el que quiere cumplir con la ley se abstiene, pero esto no evita que genere una fenomenal indignación cuando a vos te llega una intimación de que no pagaste un anticipo de ganancias y tenés que pagar intereses y recargos y punitorios, o te pasaste en el pago de una factura que te vence y pasás un segundo vinicimiento más caro, y gente que se te ríe en la cara diciendo que esto es una persecución política y que no le pasa nada, porque de última... Bueno, está bien, Cristóbal López finalmente terminó la quiebra, no sé cómo terminará el caso Samir, pero no puede pasar 23 años, no puede pasar ni 3 años sin que haya condenas, porque si no, estamos viviendo en un país inviable. Entonces, la verdad que ahora, lo que hizo Samir ayer fue la misma táctica de todos los exfuncionarios kirchneristas que están acusados de delitos, acusan al acusador, yo no sé si el fiscal que interviene esta causa le pidió una coima o no, pero bueno, está casi de moda plantearlo y después declararse perseguido político. Bueno, la verdad que si todos los presos políticos fueran por evasión impositiva comprobada, como en este caso, bienvenido sea, no nos tenemos que quejar sino celebrarlo, sí quejarnos de que no pueden ser procesos que se midan en décadas y no en meses como son en muchos países.